Música Música David Devesa es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Ha ejercido como abogado adscrito al Departamento Mercantil y Societario de PricewaterhouseCoopers-Lanwell entre 2003 y 2006. Entre 2007 y 2010 ejerció el cargo de presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Benidormi Comarca, Geturbe. Actualmente es socio fundador y director del Área Legal de Devesa y Calvo Abogados, bufete con oficinas en Valencia y Benidorm. David Devesa se presenta ante sus vecinos como un político diferente, cercano, sin apego al cargo. Tanto que, en su día, prefirió desprenderse del acta de concejal y ser coherente con sus ideas en vez de, a diferencia de tantos otros, obstinarse en mantener el cargo por consideración al partido que le presentó y a sus votantes. Convertido hoy en líder indiscutible y portavoz de la formación magenta en Benidorm, es una pieza fundamental de la política local con proyección nacional. Ha formado parte de la lista de UPyD al Parlamento Europeo y a nadie le cabe la menor duda de que tiene mucho que decir y que aportar sobre el futuro de Benidormi y de la Comunidad Valenciana. Bien, David, unión, progreso y democracia son tres palabras hermosas. ¿Usted añadiría alguna más? Yo creo que son tres conceptos que definen muy bien lo que es UPyD. Es un partido que apuesta mucho por la democracia y buena prueba de ello es que, por ejemplo, en estas elecciones europeas el único candidato que ha sido escogido por la voluntad de los afiliados ha sido el de UPyD, a diferencia de los de los viejos partidos, como es el caso del Partido Popular o el Partido Socialista. Y, bueno, es un partido que apuesta, evidentemente, por la Unión, tanto en España como en Europa. La Unión, sobre todo, de ciudadanos, más que de territorios. Y, además, bueno, yo creo que podría añadir, aunque esos conceptos definen perfectamente al partido, junto con el de progreso, que eso se trata de trabajar para que los ciudadanos puedan progresar, que los servidores públicos o los representantes públicos sean absolutamente transparentes en su día a día con los ciudadanos y los ciudadanos puedan saber cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Además de eso, añadiría otro concepto más, que es el de honestidad. Es un partido que se niega a pactar con cualquier formación que lleve imputados en sus listas. Y, de hecho, ninguna persona que esté imputada puede ser candidato por UPyD a ningún cargo público. ¿Qué supone para usted que UPyD confíe en usted, para formar parte de la candidatura al Parlamento Europeo? También una responsabilidad. Una responsabilidad porque, bueno, en esa lista van personas, como Paco Sosa Wagner, que es una persona con un amplísimo bagaje y con un amplísimo conocimiento del ámbito europeo. Somos personas que procedemos del mundo empresarial, docentes, profesionales, empresarios, trabajadores, y que, en definitiva, ninguno de nosotros dependemos de la actividad política para vivir. ¿Por qué debería estar de moda el magenta? El magenta, aparte de que es un color que combina magníficamente con cualquier prenda, ya solo por eso debe estar de moda el fondo político de esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es que debe estar de moda porque es el partido que realmente está apostando por una forma diferente de hacer política. Una política mucho más próxima a los ciudadanos. Es decir, es un único partido que, por ejemplo, se ha atrevido a plantear que se eliminen todos los aforamientos. Sabemos que en España existen más de 10.000 cargos públicos afrados y eso no sucede en ningún país europeo de nuestro entorno. ¿Quién considera usted que gestiona mejor los servicios públicos? ¿Los entes municipales? ¿La empresa privada? Creo que no es un problema de que el ámbito privado o el ámbito público de per se no puedan ser eficientes para gestionar servicios públicos. Lo importante realmente es quién gestiona esos servicios y que la gestión se haga de manera honesta, evidentemente, y profesional. Y si los gestores son buenos, pues lo público puede gestionar perfectamente cualquier servicio y lo privado puede gestionar también en buenas condiciones un servicio público, teniendo en cuenta que nosotros consideramos que hay determinados servicios básicos que, en todo caso, deben estar perfectamente garantizados y por eso pensamos que es mejor que estén, al menos en ese campo de servicios, en ese ámbito de servicios básicos, en manos de los poderes públicos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la educación, a la sanidad y a la justicia. Son unos pilares fundamentales del estado del bienestar. Entiendo que es usted partidario de los servicios públicos. Para cubrir aquellas necesidades que entiendo son básicas para los ciudadanos y aquellas de índole estratégica, como puede ser, por ejemplo, la seguridad o la defensa del estado. Pero, evidentemente, hay otras facetas no tan estratégicas que una empresa privada, si se dan las condiciones óptimas, pues pueden también gestionar perfectamente. Pero insisto que en esos pilares que he comentado antes, educación, sanidad y justicia, apostamos por unos servicios públicos bien gestionados. ¿Qué prefiere para sus hijos, centros públicos o privados? Es perfectamente compatible y debe ser compatible que exista la educación pública y la educación privada. Y luego, a partir de ahí, cuando ya se han garantizado a todos los ciudadanos que van a contar que sus familias y sus hijos van a contar con unos niveles adecuados de educación, pues creo que cada uno es libre de optar por un centro u otro. Que, en todo caso, las personas que no tengan recursos suficientes para pagar una educación privada tengan una educación pública y puedan, bueno, pues elegir. Con esa salvedad que he dicho, a lo mejor incluso, y sucede muchas veces, de hecho, hay centros públicos que obtienen en los exámenes, en los distintos informes que se hacen, una puntuación muy superior a centros privados. ¿Quién gana más? ¿Eurota con Benidorm o Benidorm con Eurota? Yo creo que no se puede diferenciar. Lo importante es que Benidorm esté presente en su política promocional en todo el contexto europeo y, además, que sigamos avanzando buscando nuevos mercados para que, en un momento dado de debilidad, por ejemplo, del turismo británico, pues otros nichos de mercado puedan suplir ese descenso de demanda del turismo británico. Señor Revesa, ¿considera usted que se defienden correctamente los intereses de Benidorm en las directrices en materia de turismo en la Unión Europea? Para empezar, no se defienden correctamente ni con la suficiente fuerza los intereses de Benidorm ni en la Comunidad Valenciana ni en España. Y una buena prueba de ello es el cachondeo que hemos sufrido los ciudadanos de Benidorm con la declaración de municipio turístico, que cuando gobernaba el Partido Socialista, el Partido Popular no se cansaba de exigir y de demandar, y especialmente determinados representantes del Partido Popular de Benidorm, pues se arriesgaban las distribuidas, porque Benidorm no era declarado municipio turístico, después gobierna el Partido Popular, gobierna el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y tampoco hemos sido declarados municipio turístico. Por tanto, creo que cuando ni siquiera se defienden bien los intereses del sector ante España, y ni siquiera ante el Gobierno valenciano, difícilmente podemos hablar de que los intereses de Benidorm estén bien defendidos en Europa. ¿Por qué es tan difícil que un político venga? Dependen de sus ingresos políticos, de sus ingresos públicos para vivir, y no saben buscarse la vida fuera de la actividad política. No han desarrollado ningún tipo de actividad, de profesión u oficio antes de dedicarse a la política, y eso hace que sean muy dependientes de las remuneraciones de sus cargos públicos. Cuando solo tenemos políticos profesionales que muchas veces, sin ni siquiera formación, se dedican a la actividad política, pues difícilmente van a aportar nada a la sociedad, y creo que también eso influye mucho en que sea tan difícil que dimitan. Ya hubo un alcalde llamado Devesa, el venidor, y destacó, entre otros aspectos, por la defensa de la personalidad valenciana. ¿Se siente David Devesa tan valencianista como él? No somos familia, aunque a veces la gente se confunda. Yo sí lo conocí, es una persona muy cercana, muy entrañable en ese sentido, pero son tiempos muy distintos. Yo me siento muy de venidor, porque de mi familia paterna, tanto mi padre, como mi abuelo, como mis abuelos, como mi nieta, tal, abuelo, son nacidos en venidor, y desde el año 28, con llevar la marina ya teníamos negocios, 1928, teníamos negocios en venidor. Entonces, yo tengo unas raíces absolutamente profundas en la ciudad de venidor, y yo amo venidor. Pero, junto a eso, pues también me siento valenciano, me siento español y me siento europeo. Y creo que es perfectamente compatible amar tus raíces, amar tu tierra, con saber que uno no es el ombligo del mundo, ¿no? Y que muchas cosas las hacemos bien, pero otras muchas las podemos hacer mejor. Y para eso, pues es importante tener una mente abierta. Dicen que, venidor, la política se gestiona desde clases familiares. En ese sentido, ¿qué aporta UPyD diferente? Si hay un partido que vota todo, ese es UPyD, ¿no? Nosotros tenemos primarias para formar el consejo local, y luego tenemos también primarias para cualquier tipo de cargo público. No hay familias en UPyD, y yo estoy seguro, convencido, de que si pudieran inscribir en el registro de la propiedad los partidos, sea el PP o el PSOE, algunas familias políticas de venidor, desde luego lo hubieran hecho. Eso es lo que demuestra, desde luego, es una falta total de sentido democrático de los partidos y de no saber qué es un partido. Un partido no puede ser un cortijo. Bueno, y en esto espero que se moje. A ver. Poniente o Levante, David. Es difícil decantarse, porque yo creo que cada espacio de venidor tiene su encanto. Pero lo cierto y verdad es que hace falta poner en valor cada uno de los barrios y cada uno de los espacios de venidor. Cuando uno va por la calle y habla con los vecinos, lo primero que te dicen es que, mira, mi barrio está dejado absolutamente por parte del Gobierno municipal. Este barrio no está en condiciones, piensan que no somos de venidor, que estamos a la margen. Pero es que ese mismo comentario te lo hace un señor de la Colonia de Madrid o una señora del Rincón de Lois o un joven de la Cala. Y al final lo que te das cuenta es que no se trata de que haya determinados barrios que estén mal, que es verdad, sino que toda la ciudad no está como debe estar. Los gobernantes de la ciudad deberían preocuparse muchísimo más. Venidor es un todo. Y lo que tiene que haber es un plan de ciudad para avanzar de forma sistemática. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, cuando se quiere hacer determinada actuación en un barrio, bueno, pues quieren saber solo la opinión de los vecinos de ese barrio. Bueno, pues una instalación municipal es un activo no de un barrio, ni de una calle, ni de un bloque de vivienda, sino de toda la ciudad. Lo que pasa es que, como no hay mentalidad de ciudad, pues lo que se van haciendo son parches continuos e improvisaciones que no hacen sino que ahondar en la imagen de dejada que, desgraciadamente, tiene la ciudad a día de hoy, ¿no? Y que a día que pasa pues va a ser más difícil retomar unas condiciones óptimas para la ciudad de Venidor. Señor Reyesa, en breve será usted padre. ¿Qué ciudad le gustaría que su hija se encontrase dentro de diez años? Una ciudad que atraiga a personas con talento para que compartan sus ideas con nosotros y, además, una ciudad que sepa perfectamente equilibrar sus profundos orígenes y raíces mediterráneas con una ciudad abierta al mundo y que cuando fuera por cualquier parte de España o de Europa y dijera soy de Venidor, pues que la gente se asombrara, ¿no? Y que fuera una ciudad donde, pues ella, como muchos jóvenes de su generación, puedan ver colmadas sus expectativas laborales y profesionales sin tener que irse no ya de la ciudad, sino muchas veces del país. ¡Gracias!